Continuamos en juegos, juguetes y coleccionables y ahora para darle más formalidad al asunto nos encontramos con Isabel Carrion que es miembro de la Toy Industry Association o por sus siglas en inglés es Tia. Pues cuéntanos sobre todo sobre la importancia que ha tenido la asociación en estos años para crear la unión con las jugueteras, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Cómo no, la asociación de la industria del juguete o TIA ha sido la que ha organizado este evento por muchos años. Históricamente se ha desarrollado aquí en el Javits y en el centro de lo que le decían la Toy Industry de Nueva York, pero poco a poco se ha ido emigrando aquí y hoy en día está todo en el Javits, todo el evento se desarrolla aquí en el Javits y es totalmente global, más de 100 países representados aquí. Pudimos ver durante nuestro recorrido desarrolladores, inventores alemanes, españoles, vimos algunos mexicanos también, vimos obviamente una industria muy sana. ¿Cómo es que algún creador, tal vez un fabricante puede unirse a la asociación? Bueno, la asociación se puede unir como inventores. Una persona que está en proceso de inventar un producto o que quiere diseñarlo puede unirse a la asociación y lo puede hacer también en calidad de fabricante una vez su producto llega a ese nivel. ¿Y cuáles son los beneficios de ser parte de la asociación? Pues aparte de los descuentos para exhibirse aquí en el Toy Fair, tenemos otros beneficios como por ejemplo le damos presencia en los medios de comunicación porque llevamos los juguetes, los presentamos en diferentes segmentos de la prensa o demás. También tenemos un grupo que aboga por ellos en Washington DC, sobre todo cuando hay algún tipo de ley o regulación nueva sobre la seguridad de los juguetes que puede afectar a los fabricantes, nosotros abogamos a favor de ellos. Excelente, esto nos trae la pregunta de el hecho de que ahora por ejemplo a los juguetes que son como pistolas o armas incluyen una punta anaranjada en la punta, valga la redundancia. ¿Esto es una de las iniciativas del día? Bueno, o sea, este estándar de seguridad para decir este es un juguete y tiene que tener esta punta de este color para que se demuestre que es un juguete. Sí, o sea, nosotros, la tía apoya todas las estándares de seguridad y en Estados Unidos hay estándares muy estrictos. Si tu juguete no cualifica con esos estándares, no entra al mercado estadounidense. O sea que por lo tanto nosotros nos aseguramos no solamente de que los juguetes no se perjudiquen, pero a que a la misma vez que los juguetes sean 100% seguros. O sea que no haya ningún juguete que pueda perjudicar o que no esté al tanto con esas regulaciones. Suena excelente. Ahora, muchas personas no consideran el juguete como algo digno de ser una industria. Sin embargo, bueno, obviamente cada quien ve sus cosas, ¿no? Pero estadísticamente, en números, ¿cuánto se mueve en juguete en general? Bueno, en los Estados Unidos, ¿no? Por lo pronto. En los Estados Unidos la industria del juguete representa 22 mil millones de dólares. O sea que es una industria muy cuantosa, inclusive en el 2015 creció un 7%. O sea, un crecimiento que no se había visto en algunos años. ¿Y de alguna forma la industria del juguete considera al videogame en sus estándares? ¿O eso va por otro lado? No, los videojuegos son considerados una categoría aparte que no entra en la categoría de juguetes. Y ellos inclusive tienen su propia feria, que es la del CES. Bueno, finalmente nosotros como un medio internacional, como mexicanos, estamos muy emocionados porque nos hayan invitado o nos hayan permitido estar aquí reportando lo más interesante en esta industria del juguete. Pues bueno, queremos agradecer de nada a la asociación, queremos agradecer a la tía. Y bueno, para los que están emocionados viendo tal vez esto, tal vez que tengan ganas de un diseño sin ser miembros de la asociación, ¿cómo pueden acercarse y no sé, de alguna u otra forma tratar de traer sus cosas a un evento tan importante como este? Bueno, no hay que ser miembro de tía para venir aquí. Inclusive la feria tiene una sección que es específicamente diseñada para personas que están en proceso de invención. Claro que deben de poder traer algún tipo de prototipo o algo que puedan enseñarle a los compradores. Pero sí, o sea, pueden venir, pueden acercarse, los precios son muy asequibles a ese nivel. Y simplemente pueden ver nuestra página web de la toyfairny.com y contactarse, ponerse en contacto con la gente, las tres personas que ayudan a vender el espacio. Excelente. Bueno Isabel, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros, platicar a nuestro público. ¿Algo más que quieras que nuestro público sepa sobre este gran evento? Eh, no, no, no. Ya lo hubiera, ya vieron, para eso ya vieron los programas, estuvo muy grande esto. Bueno Isabel, muchas gracias nuevamente. Seguimos estos juegos fuertes y coleccionables desde Toy Fair.